Música Yo creo que es para que se fríe la gente No tienes cosquillas ¿No tienes? Oh Peti, supongo que sí que aguantas Que tú a ti mismo no te las puedes hacer, que te las tienen que hacer otros Suelo hacer cosquillas en mi hermana para que se ponga contenta cuando está triste Puedes llorar, yo a veces cuando me río lloro Puedes llorar también de la risa o tienes que ir al baño a lo mejor Sí, tienes que ir al baño Moviendo los dedos Sí, así Tiene que ver con algo divertido A veces las cosquillas son un poco molestas Por ejemplo, puede salir un concurso de cosquillas Que no tienes que reírte cuando te hagan cosquillas Y como hace tanta risa, a veces te haces triste la risa Te da risa porque tienes como un cosquilleo que te hace reír No aguantas nada y quieres que dejen de hacerte cosquillas porque te da una sensación de que no te gusta nada Yo a mí me hicieron cosquillas mientras que estaba desayunando y te le eché por la nariz Te entra el hipo Cada persona tiene cosquillas en un sitio Un ataque de risa A mí me lo hacen mis padres, mis tíos y mis abuelos También puede ser para jugar Con los niños pequeños y mayores Es divertido Hay algunas veces que no te gusta que tengas cosquillas y hay otras que así Y hace que no te estés quieto Es diversión molestando Yo me quedo sin respiración a veces porque me río mucho Que llores de la risa Pues tienes que hacer así Chico, chico Mueve los dedos así para hacer pesquillas Cuando te dan con la mano en la barriga Repelos Con los dedos hacéis así y da risa Te pones la manita en el sobaquito y la hayas a tocarle Y la haces Tocando una parte del cuerpo, no seáis mal pensados Lo mismo que te parece así en la frente que en el sobaco Huesos A mí me encantan las cosquillas En los sobacos, en los pies, en la barriga En el cuello En el cuello En la espalda La gente se lo hace a las demás personas Porque cuando quieren que se rían Se alguien Y hace hasta que te duele la barriga Sí Pues tienes hipo Que te tronchas Y si lo hacen mucho pues no puedes respirar O sea, te ríes mucho, mucho Hasta que digas así como Como si te rascas en el cuerpo pero más suave Yo tengo cosquillas pero solo tengo en la suela el pie Que protege el corazón Cosquillas Ah, cosquillas Es una cosa que quiero hacer Así Cuando a mí mis padres y mi madre y mi padre me hacen cosquillas me gusta mucho Eso Como que se te va a salir en la mandíbula Porque no puedes parar de reírte Te empiezan a estar calambrecitos pero después no se forman en calambres Sino en cositas un poco minis pero que se parecen mucho a cosquillas Que es que son cosquillas Si te ríes tanto que te da un ataque de risa y no puedes respirar Y te caes al suelo Y algunas veces de tanto reírte te puedes quedar así como sin poder respirar porque te estás riendo tanto Que te acaba doliendo la barriga Y si te ríes mucho lloras Y también te puedes hacer pis Ya No, eso es normal A todas las personas les pasa Claro